Fallece el cantautor Óscar Chávez a causa de neumonitis por COVID-19. El cantautor Óscar Chávez falleció este jueves luego de que el miércoles fuera hospitalizado por presentar COVID-19. Se lo advirtió el azteca en los caifanes, luego cualquier día levantas los tenis y no te enteras de tu propio guateque cadavérico. Se fue el caifán mayor, el estilos, el actor y cantante Óscar Chávez. Buen viaje y saludos al gato, al mazacote y al marrascapache, escribió minutos después Cultura UNAM. El compositor mexicano interpretó varios géneros de la música mexicana y latinoamericana. El caifán mayor nació en México en 1935 y fue reconocido por sus canciones de protesta contra el gobierno. Se convirtió rápidamente en icono de la nueva trova mexicana, de acuerdo con información del sitio especializado Last.fm. Lanzó más de 20 discos, entre ellos, tres de la serie Voz viva de México, en el que recita poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, Gilberto Owen y Amado Nervo. Algunas de las canciones por las que se ha destacado son Por ti, Macondo, Mariana, La niña de Guatemala, Perdón, Fuera del Mundo, entre otras. Chávez estudió teatro en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la Academia de Teatro del Maestro Sakizano y en el Teatro de la Universidad, UNAM. Actuó en la película Los Caifanes, papel por el que recibió dos premios cinematográficos, La diosa de plata y El Heraldo. En su cuenta de Twitter, el Issste confirmó que el deceso de Chávez se debió a un paro respiratorio a causa de neumonitis por COVID-19. ¡Gracias por ver el video!